Este no es un bocadillo cualquiera, hablamos del mejor bocadillo de Cordero de Madrid... ...o lo que es lo mismo, el mejor paquito de la capital. No ha sido fácil elegir al ganador, pero al final la interpretación del paquito del café comercial... ...se ha alzado con la victoria en el certamen. Buscamos los ingredientes de la caldereta y los modificamos para hacer un bocadillo. Una pierna de cordero guisada, un pimiento asado al carbón, un pimiento verde frito... ...y una mayonesa ajo tostado. La tercera edición del concurso, celebrado en el MOM Culinary Institute y organizado por Interobic... ...ha contado con un jurado profesional que ha evaluado diferentes parámetros de los 10 paquitos finalistas. El paquito tiene que ser un guiso tradicional que conserve y respete el sabor del cordero... ...que añada cosas, pero que esto nos reste lo que es la personalidad de esta carne. Este certamen, que forma parte del programa europeo Carne de Lechal, Cordero y Cabrito... ...Sabrosa y Sostenible elige el origen europeo, tiene como objetivo resaltar las virtudes del cordero... ...y los beneficios de su producción para el entorno rural. Porque de este sector viven prácticamente 200.000 familias. El mantenimiento de la producción de cordero está permitiendo mantener el medio ambiente... ...en las zonas más desfavorecidas, donde se generan las ovejas. Está permitiendo que las familias generen riqueza y generen su vida. Se permite incluso mantener escuelas abiertas gracias a los pastores. Si algo está claro es que este particular bocadillo de cordero ha robado el corazón de muchos madrileños. Por ello más de 200 locales lo servirán en sus barras hasta mediados de junio... ...para que nadie se quede con las ganas de degustar el famoso paquito. Una ruta que se celebra también en Barcelona, Valencia, Zamora y Valladolid.